Hola, me habla Antonio García Vélez, aficionado a la fotografía. Me enteré que estaban por el señor Eduardo Pérez a través de la radio y la promoción que le estaba haciendo para que fueran a estudiar y a aprender cómo se ocurre la fotografía moderna. Y pues me interesé y enseguida me comuniqué con el señor Pérez y nos pusimos de acuerdo y tuvimos una pequeña entrevista inicial y había dado muchas fotos con las cámaras anteriores donde había que revelar la foto. Después que ha ido pasando el tiempo había comprado también una cámara de las modernas digitales, pero no sabía qué hacer con ella porque las cámaras son muy técnicas en la actualidad y por eso al principio uno viene como medio temeroso porque eso es algo nuevo. Ahí es que se aprende entonces de verdad que es una cámara digital. Los distintos botones y técnicas que tiene esa cámara es maravilloso. Se aprende todo y cada uno de los detalles de esa cámara durante el adiestramiento que se recibe aquí. En el curso se aprenden todas las técnicas habidas y por haber con relación a la fotografía. Porque tenemos fotos, aprendimos a tirar fotos a modelos profesionales en el adiestramiento, distintas áreas comerciales de la fotografía, incluyendo prendas, ropa. La técnica del Photoshop es bien amplia en el adiestramiento. Pogemos las fotos y después que las tenemos, se toma, nos las pasan a la computadora a nosotros, esas fotos y nosotros vamos poco a poco a través del adiestramiento mejorando esa función. En Photoshop, que fue la primera vez que yo trabajé con eso porque nunca había, no sabía ni que existía el Photoshop. Aquí fue que aprendí que el Photoshop es una de las herramientas más importantes que tiene la fotografía moderna. En la actualidad yo tengo 74 años. Cuando yo vine aquí, yo quise escoger este adiestramiento para, porque ya estaba jubilado, retirado, y quise venir aquí para tener algo en que compartir mi día libre, ¿verdad? Pero desde aquello que fue un estudiante para entretenerse, ya la fotografía se está convirtiendo en algo bien profesional para mi persona. Fabuloso. El curso es fabuloso. Se lo recomiendo a todo el mundo, aunque sepa un poco, aunque sepa mucho. Porque como quiera, va a aprender. Si sabe poco, va a aprender un montón. Y si sabe un poco, va a mejorar todo lo que sea necesario para convertirse en un mejor fotógrafo. ¡Gracias! 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 z